El matcha contra Katarina es algo, no diría que complicado, pero sí que no es de ganarle fácil, no se le puede ganar fácil Es un matcha 50-50 en donde quien lo haga mejor va a ganar En este caso, esquivando las dagas de Katarina, por ejemplo, vamos a ganar 100% Pero si no esquivamos las dagas y nos las comemos entera, todas las dagas, así va a ser medio difícil, ¿no? Ok, si Kata no viene, voy a dejar de presionar mucho, digamos Vamos a esperar aquí a que venga Kata, lo cual no está viniendo, ahí está Ok, bueno, gasto sus dagas Bueno Bien, no sé muy bien cómo está trayendo Kata, la verdad medio dudoso Pero bueno Bien, Kata está jugando ahí nomás, no le voy a negar que Kata Bien Uff Menos mal, amigo Pensaba que no lo mataba ahí, pero bueno Fue buenísima esa, fue buena Igual, creo que era porque subimos a nivel 4 primero Es que Kata tradió como el culo, amigo O sea, gasto mal las dagas Las dagas son muy importantes en Kata, boludo Y bueno, si las gasta así al pedo Y va a ser medio difícil, ¿no? Simplemente hay que aprovechar y tradear Si Kata viene aquí y me intenta tradear, la vamos a hacer fija, ¿eh? Porque tenemos que contestar las dagas No, no, no Salí, 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 güeyon Ok, ¿qué hace? No me la puedo creer, boludo ¡No! ¿Dónde se fue? Oh, no Le herraron a Q, boludo Algunos centímetros más tarde Me quedé sin Me quedé sin maná, boludo No te puedo creer que me haya quedado sin maná, boludo Justo, me quiero cortar los huevos A ver si llego aquí y la mato, boludo Bueno, no la voy a matar Pero va a tener que vaciar Y, bueno, si logro cortar el back Puede ser ¡Ahí! ¡Vámoslo, pibe! Y esto es muy bueno Porque obliga a Kata a que pierda toda esta oleada, boludo Si pierde toda esta oleada Y no va a poder hacer nada, prácticamente, ¿no? Yo voy a aprovechar y tirarle otra placa más Tiene un ulti Kaiser Ok, voy, llego, 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 llego Nice Por lo ideal Lo único que hay que hacer contra Kata Es esquivar sus dagas nomás La única manera de ganarle a Kata Es esquivando sus dagas Y haciendo que no Que no nos pueda pegar todas sus dagas, boludo Porque es un Che, hay dos war aquí Hay dos pins ¿Qué carajos? Che, aquí me hice Me hice riquísimo, eh Literal, boludo Pero bueno Tenemos que tener mucho ojo también ¿Qué carajos? No, pero amigo Ayúden Ay, no Pero boludo Boludo ¿Qué pasa? Que me vienen todos Ah, encima Kata sacó una doble No me lo puedo creer, boludo Dale A Kata la habíamos dejado 10.000 minions por detrás Y bueno Y ahora ya estamos jodidos, ¿no? Lo que hay, boludo No podemos jugar contra eso O sea, obviamente Es por champ Diferencia Chumi va a rotar menos que Rakan Por simple hecho De que no tiene movilidad De que no tiene movilidad a la mierda ¿Qué hace, boludo? Está re loco Nice Kata está bajo torre, boludo No se quiere mover de línea, eh Está ahí Bajo torre No puedo poner un war Vamos a ir para abajo nomás Voy, 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 voy Nice Bueno Bastante bien La verdad les digo Bueno, bien La verdad estamos muy bien, eh Estamos jugando bastante Bastante piola Creo que Ok, voy, voy, voy Ah, bueno Hacía falta eso, boludo Bueno Bueno Igual agarré mal un encantamiento, eh Fue clave eso, boludo Porque Ahí me podría haber matado tranquilamente Pero bien, bien, bien De igual manera ¿Puedo ir abajo? ¿O no? Puedo ir abajo Pero mi way Ay, no sé No lo sé, boludo Oh, cierto Tenía razón Igual ya creo que Hubiera sido mejor Que vaya caminando, ¿no? Hubiera sido mejor Que vaya caminando La verdad, boludo Ok, voy Ok, ok Voy, 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 voy Che, ¿por qué? ¿Por qué vino Renekton aquí, boludo? ¿Qué onda? A ver si tiramos esta torre Ya que estamos La debería de tirar, eh La debería de tirar A ver si la tiro antes Que la tire Timo Nice Bueno Igual tiramos la torre de abajo también Así que no está mal O sea Cosa que yo haga Se va a recuperar igual, boludo Literal Da igual lo que yo haga Se va a recuperar igual, boludo Bien Ya se recuperó el Draven, boludo Ok Bien, Evelynn Bueno, bien Por lo menos tenemos a Evelynn también Que está medio fed Bueno Si tengo yo a Yumi aquí Debería de poder ganar Freed Voy a poner un War por aquí Por si no hay dudas Ok Peleamos Dragón Peleamos Dragón, boludo De que nada, boludo Bueno Nada, amigo Es que ya tengo que vaciar Tengo 2000 de oro Pero voy a seguir presionando Un poco más Por el Simple hecho de que estamos Presionando todo, boludo Che, lo hice Lo hice mierda El timo, boludo Pobre timo Nada, tómame uno el palo, amigo Tómame uno el palo Gasto Flash, creo Si no me equivoco Así que nada, boludo Vamos a vaciar No, saben que Mejor Mejor Para hacer más utilidad Vamos a comprarnos El arco axiomático, boludo O sea, sé que este item No vale la pena Con Kiyan en este caso No vale la pena Pero es que estoy tan fedeado Que no sé qué armarme, boludo Voy a armarme un item Daño más Y aparte Me armo un item defensivo No más Total Del otro equipo Nadie estanque Así que Puedo intentar Hacer cositas Es que ponía wards ahí, boludo What the fuck is a wards, boludo Qué carajos Uy Talió medio dudoso eso O sea Tenemos que tirar una torre Como sea, boludo Uy, Dios No, no, no Nosotros estábamos Mal posicionados, boludo Dale, dale Bueno, bien, eh La Kaisa cayó De sorpresa ahí, amigo Bueno, la Kaisa La Kaisa cayó De sorpresa, boludo Dije Qué mierda Es esta Kaisa aquí WQ Y pum A la mierda Vale, bien, gente Bien, boludo Primera partida ahí Piola Ganadita De una Medio dudosa esta Esta Kata Pero bueno No sé No sé si está chequeada Esa Kata Pero bueno, boludo No sé No los